Buenas tardes a todos. Mi nombre es Rubén Hernández Mazurek. Soy químico farmacéutico del Hospital Ezequiel González Cortés, encargado de las labores de farmacia clínica en la unidad de cuidado intensivo. Y aparte tengo un magista en epidemiología y soy candidato a una farmacocinética clínica. Hoy día vamos a discutir el tema de farmacología clínica en unidad de cuidado intensivo pediátrico con algunos tips del uso de fármaco en esta unidad. Entonces, a una pequeña introducción, sabemos que los pacientes críticos pediátricos tienen una serie de cambios farmacocinéticos a nivel de citocromo, tienen una cantidad de agua mayor, lo que hace que tenga una mayor distribución, su función renal va aumentando con el paso del tiempo. Todo esto hace que la osificación de fármacos sea todo un reto en esta población. Aún más en el paciente crítico. Acá tenemos una foto de un paciente en estado crítico comparado a una hospitalización normal. A todo lo que conversamos anteriormente vamos a sumar que hay una exacerbación de los cambios de farmacocinéticos. O sea, si el paciente está en la fase inicial de un shock donde es hiperfiltrador, después puede tener falla de órganos con falla renal o falla hepática que va a afectar considerablemente el metabolismo de los fármacos. Tenemos terapias extracorpóreas, las cuales todos los años han ido avanzando, lo cual hay algunas que retiran una cantidad importante de fármacos, otras no. Por lo tanto, nos hace más difícil el uso de los medicamentos en estas situaciones. También tenemos el uso de múltiples fármacos. Tenemos la UCI pacientes con extensas terapias farmacológicas, los cuales nos pueden facilitar la aparición de reacciones adversas y de interacciones. Entonces, todo este escenario hace que la osificación en el paciente crítico sea todo un tema de difícil manejo, ya que nos debatimos entre una línea, una débil línea entre la eficacia y la toxicidad. Voy a hablar primero de un tópico de cómo ajustar la dosis en ciertas situaciones especiales. En falla renal aguda, tenemos que el estándar de medición de la función renal de un paciente es el clearance recolectada en la orina, ya sea en un tiempo de 8 a 24 horas, en donde ese va a ser el gol estándar. Lamentablemente, como esta terapia tiene un tiempo de duración y no es tan fácil y rápida, utilizamos ecuaciones. ¿Cuál es la ecuación más validada? La ecuación de Schwarz, donde nosotros podemos ver que hoy en día la ecuación de Schwarz pide la cama una de las más validadas, la que ustedes tienen acá, para el cálculo de la función renal. Lamentablemente, nosotros nos enfrentamos a pacientes que tienen cambios muy dinámicos en el tiempo, y esto se refleja en el gráfico donde ustedes pueden ver que en la parte inferior tenemos un gráfico de creatinina en el tiempo versus la función renal. El clearance en el medio del minuto. Ustedes pueden ver acá que cuando el clearance es su menor valor, eso no se condice con el valor máximo de creatinina. Por lo tanto, ajustar los fármacos en base a creatinina sérica es como manejar con el retrovisor. Por lo tanto, se deben tener consideraciones como el estado clínico del paciente y si estamos hablando antibiótico, el sitio de infección. Hay varias recomendaciones, sobre todo en pacientes críticos. La primera recomendación que voy a hacer es que un paciente séptico con falla multiorgánica, ya sea renal o hepática, los primeros 24 o 48 horas, dar la dosis normal. Yo no ajusto en las primeras 48 horas, dado que el paciente tiene un aumento en su volumen de distribución, por lo tanto, yo necesito llegar a concentraciones rápidas. Por lo tanto, el primer día, no ajustar. Y después de esto, voy a ir ajustando según la evolución y el tipo de infección, que es súper importante tener en consideración esto. La creatinina es solamente un parámetro muy pequeño de todo el mensaje que es nuestro paciente crítico. La vancomicina, yo le recomiendo dar una dosis de carga de 20 a 30 miligramos por kilo y después, a las 34 horas, medir un nivel pragmático y según el valor del nivel, redosificar y ver qué dosis es la que le corresponde al paciente. La misma estrategia se recomienda principalmente para aminoglicosis. Y si les tuviera que dar alguna referencia, este artículo de COWA y colaboradores es el único artículo que ha evaluado cuáles son las referencias que soportan las dosis que utilizamos en Fireland. Se los recomiendo porque tiene una recomendación de dosis para la mayoría de antimicrobianos y antifúngicos, que son los que más se ajustan en nuestros pacientes críticos. Cuando hablamos de falla hepática, es un mundo completamente aparte porque la cantidad de datos que hay es extremamente baja. Algunos datos, algunas recomendaciones que les voy a dar, uno, sí o sí evitar aines en los pacientes críticos que tengan falla hepática aguda, solo se puede utilizar el paracetamol con una dosis máxima de dos gramos al día. Si yo necesito utilizar opioides para un dolor severo, siempre privilegiar el uso de fentanilo o metadona por sobre morfina. ¿Por qué? Porque el metabolismo morfina está ampliamente alterado en pacientes con falla hepática. La sedación, siempre utilizar, no hay una recomendación de bajar un 30 o un 20%, solo que se recomienda siempre la dosis más baja, porque ya sea. La ketamina, dexmetomidina, se metabolizan ampliamente por el hígado, por lo tanto, yo siempre debo partir con las dosis más bajas para ver cuál es el efecto clínico. Y obviamente, siempre evitar la benzodiazepina, ya que pueden precipitar un coma a nivel de encefalopatía hepática. En cuanto a antifúngicos, siempre evitar lo asónico, que tiene un prometabolismo hepático, preferir equinocandina o anfotelicina, dependiendo de la infección que yo esté tratando. ¿Y qué antibióticos yo los debo utilizar en un paciente con una falla hepática aguda? Son los que están a continuación. Cotrimoxazol, claritromicina, moxiclaulán y cuticliciclina tienen un elevado metabolismo y extracción hepática. Por lo tanto, el riesgo de RAM en pacientes con falla hepática es mucho mayor que el beneficio clínico. Para todos los antibióticos que mencioné, tenemos otras opciones que son mucho más seguras para utilizar en este contexto. Y la segunda parte que les voy a dar en esta cápsula, vamos a hablar un poco de interacciones farmacológicas. Cuando yo tengo un paciente con ocho o más principios activos, tengo el riesgo de tener una interacción farmacológica importante el cien por ciento. Cada tres como cinco pacientes hospitalizados, cada cuatro pacientes hospitalizados en UCI, se produce una interacción importante. Y aquí viene lo importante de tener un equipo multidisciplinario, porque la incorporación de farmacéuticos clínicos a la visita disminuye casi un 70% la probabilidad de interacciones farmacológicas graves. ¿Cómo se clasifican? Vamos a tener farmacocinéticas, aquellas que alteran la absorción, distribución, metabolismo y eliminación de fármacos. La farmacodinámica, es decir, sinergia y antagonismo. Generalmente, muchas veces utilizamos dos fármacos porque queremos generar un sinergismo clínico. Y una de las interacciones más importantes en la OPC es la incompatibilidad ante venosa, en cual todos medicamentos que se administran por esta vía no tienen compatibilidad y pueden precipitar, inactivarse o generar toxicidad. Yo aquí les dejo algunos tips con las combinaciones de fármacos que yo sí o sí tengo que tener claridad que produce una interacción clara. En la columna A tenemos un fármaco, en la columna B una serie de fármacos que se ven afectados. Por ejemplo, si yo utilizo rifampicina, voy a tener antipilépticos, antihipertensivos, si hay analgesia, boriconazol, gluconazol, obviamente, inmunosupresores, van a disminuir sus concentraciones debido al efecto que tiene de aumento en clínex en la rifampicina. Si yo tengo un paciente que utiliza fenitoína, fenobarbital, carma macepina, va a pasar lo mismo. A este mismo grupo de fármacos también van a disminuir las concentraciones, por lo tanto, yo o mido niveles o aumento las dosis. Si yo utilizo fluconazol y boriconazol, estos interaccionan con la mayoría de los fármacos que uno utiliza en el día a día. Por lo tanto, el problema que puedo tener es que aumenta la toxicidad de los fármacos, por lo tanto, ahí la recomendación es hablar con farmacia clínica cuáles son los fármacos que yo puedo cambiar o no. Carvapenémicos interaccionan con ácido alproico. Se ha visto que los carbapenémicos, ya sea ertapenem, meropenem, amipenem, disminuyen considerablemente las concentraciones de ácido alproico. Se habla que en 12 horas las concentraciones bajan casi un 80%, por lo tanto, hay que monitorizar la posibilidad de alproico o buscar una expectativa de anticonvulsión. El Lineselit, con los inhibidores de la recaptura de serotonina, puede aumentar el riesgo de síndrome serotoninérgico, si bien hay estudios que han evaluado que el porcentaje de pacientes que puede sufrirlo es bajo, siempre se recomienda no utilizarlo. Y los inhibidores de la bomba, principalmente la omeprazole, interacciona ya sea con los inmunosupresores, principalmente con micofenolato y tacrolimo, que para el caso de micofenolato disminuye la absorción, por lo tanto, hay una disminución de las concentraciones plasmáticas y a nivel de citopropo hay disminución del metabolismo de FK de tacrolimo, y por lo tanto, puede aumentar sus concentraciones. Y lo último, para ir finalizando esta cápsula, les dejo siempre, es importante saber cuáles son los sueros, esto es con trabajo en enfermería, cuáles son los sueros que se diluyen mis medicamentos para evitar que estos se inactiven y generar toxicidad o falta eficacia. Por ejemplo, la amiodarona es estable solamente en suero glucosado al 5 y por un tiempo casi de 8 horas, por lo tanto, uno no debería ir cambiando la vid cada 8 horas. Aunque ustedes pueden encontrar que hay algunos reportes de 24 horas, no es lo ideal. Y además, la amiodarona puede interaccionar con los matrase PVC disminuyendo su concentración. Por ejemplo, las penicilinas, los beta-lactámicos, son mucho más estables en suero fisiológico, lo cual nos permite muchas veces utilizar infusiones prolongadas. Así que les recomiendo siempre tener en cuenta estos tips y cuáles son las concentraciones que uno debería utilizar para evitar disminución de la eficacia CLIMP. Acá les dejo mi correo. Para quien tenga alguna duda, futuro puede escribirme de esta cápsula. Así que muchas gracias.